Sigo mi instinto Un alivio, marco una huella Hago el camino Soy causal Soy verdad Creo en mi realidad Voy con todo, es ley de atracción Es pura pasión, no tiene tracción No puedo parar, me voy a friscar No voy a lograr, te voy a alcanzar Atracción 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 Vivo mis cuentos, siento el deseo Trazo mis tiempos, gozo el paseo Colmo de canto, prueba un bocado Nadie resiste, tanto me lao Soy causal Soy verdad Creo en mi realidad Voy con todo, es ley de atracción Es pura pasión, no tiene tracción No puedo parar, me voy a arriesgar Lo voy a lograr, te voy a alcanzar No hay quien me diga nada que no pueda ser El pasado, no me importa Ni estadísticas, ni modas Es en este instante que comienza toda obra Vivirás un libro en blanco Soy la única autora Soy causal Soy verdad Creo en mi realidad Voy con todo, es ley de atracción Una pasión No tiene tracción No puedo parar Me voy a arriesgar Lo voy a lograr Lo voy a lograr Atracción 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 Oh, 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 oh